Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Qué sorteo guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía tan solicitada de Irelia, ¿vale? Espero que la gocéis. Entonces, os aconsejo que os veis el vídeo entero porque en todo momento digo cosas que a lo mejor no sabéis de Irelia o con el tema de las habilidades, con el maximiceo, los combos, con las runas o con los objetos, ¿vale? Así que nada, espero que os rente. Comencemos con el tema de las habilidades y los combos, ¿vale? Primer combo, os comento, ¿vale? Para empezar, la habilidad, la pasiva de Irelia, ¿vale? Hace que, bueno, cuanta más habilidad vayas haciendo, más vas cargando y entonces más daño terminas haciendo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo bueno? Que también regeneras bastante vida siempre y cuando las hits al minion bien al tirar la Q. ¿Por qué? La Q, tú te lanzas hacia un enemigo, le haces daño y ya está, y entra en CD. ¿Qué pasa? Que si a ese enemigo le eliminas, justo al tirar la Q, justo le eliminas con esa propia Q, entonces vuelves a tener la Q al momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que puedes tirar la Q, como veis aquí, a tres minions seguidos. ¿Por qué? Porque como los mata, pues vuelve a tener la Q. Y además el CD es de nada, de 0,1 segundos. Es pa, 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 en un momento puedes tirar la Q. ¿Qué pasa? Que si tú tiras la Q y hay un minion que justo no matejo la Q, a la mierda la Q, y vuelves a tener un CD que es bastante largo. Por eso con Irelia se suele agitar con la Q, evidentemente, porque además gasta poco mana. Y como veis, en la barra debajo del mana tenéis las acumulaciones del máximo de velocidad de ataque Irelia. ¿Por qué? Porque con el tema de pasiva, cuanto más acumulaciones tengas, más velocidad de ataque tienes y eso, y entonces renta más a la hora de pelear contra los enemigos o contra los campeones, incluso para farmear. Así que tenéis que tirar siempre de habilidades con Irelia, sobre todo farmear con el tema de la Q, es súper importante. Y en medio de una teamfight, tener muy en cuenta de la gente que esté inestable. La gente que esté inestable es cuando tú metes, por ejemplo, la E, que es el stun, o la ulti, la gente se queda como con una especie de, bueno, es una inestabilidad, pero se queda como con una especie de luz amarilla. Entonces, tú al tirar la Q en ese objetivo, además de infligirle más daño y tal, es como que se te resetea la Q, ¿vale? No tienes que matarlo. Siempre y cuando esté iluminado con esa mierda, que ahora os comentaré con las habilidades, ahora lo veréis en los demás combos. Vale, prosigamos con el segundo combo. Os comento, la E, tú tiras una E, y al tirar otra E, se crea una especie de línea entre la primera y la segunda, y todo el enemigo que esté dentro de esa línea queda stuneado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú tiras la primera E y tienes más o menos 3,5 segundos, ¿vale? Para volver a tirar otra E, y al tirar otra E ya, pues, haces lo que habéis visto, ¿no? La animación esa, ping, y se stunea a todos los que estén en línea, ya sean monstruos, minions o campeones. Que es lo bueno, que tú al tirar la E, ¿vale? Si stuneas a los enemigos o stuneas al campeón, le dejas iluminado, ¿vale? Le dejas, como os comenté antes. Y entonces puedes lanzar una Q y volverla a tener. Digamos que se resetea, aunque no mates al enemigo. O como esté iluminado porque le has dado con la E, pues entonces puedes tirar otra Q. Entonces aquí lo que se hace, ya sabéis que Irelia lo más importante que tiene es el tema de las acumulaciones. Intentar tener siempre las 5 acumulaciones a tope de la pasiva. Y por eso se utiliza el tema de la Q con los minions para ir recargando el tema de la pasiva. Y al final se te iluminan las mierdas que tiene en la espalda. Coge las cuchillitas y así le haces más daño al enemigo. Tiene más velocidad de ataque y se nota un huevo más el daño que le terminas haciendo. La velocidad de ataque que consigues por la pasiva en plan con todas las cargas es bastante comunal. Entonces esto es tan simple como tú tiras la E muy lejos del enemigo para que el enemigo no te vea con la E. No la vea. Entonces tú aprovechas la Q para conseguir un poco más de distancia gracias al minion. Si puedes matar a varios minions, pues mejor porque así consigues las acumulaciones. Y entonces te lanzas a por el enemigo una vez tiras la E. ¿Qué es lo aconsejable aquí? Evidentemente tú tiras la E antes que la Q porque si te la la Q y luego la E se te resetea la Q. Por eso mismo, como os dije, a no ser que el enemigo esté iluminado o justo le mates con la Q, no tires la Q porque si no se te resetea. Cosas a tener en cuenta. Después de tirarle la cuarta Q, que es la que le tira después de stunearle con la segunda E. Es un poco complicado, pero bueno, esto poco a poco. Pues entonces lo mejor es lanzarle la Q para que se resete otra vez la Q. Y antes de volverla a lanzar otra Q que puede llegar a tirarla, que es la quinta, darle un básico. ¿Por qué? Porque entre básico y Q hay cancelación de animación. Irelia da un básico, pues justo cuando va del básico le tiras rápidamente la Q. Entonces digamos que gana unas milésimas de segundo. Cosa que medir una pelea te puede dar la vida. Después de eso, aprovechas, es, das un básico, una Q, haces la cancelación de animación. Y entonces rápidamente lanzas otra Q porque sale gratis. Y luego ya lo del tema de la W al final, eso depende de lo que a ti te venga en gana. A ver, la W lo que hace es, te escuda, ¿vale? Digamos que tú eliges la dirección, te pones a canalizar. Y todo el daño recibido se reduce un 50%, lo cual es un huevo. ¿Y qué pasa? Que tú rediriges las cuchillas, por así decirlo. Y entonces haces daño hacia donde estés marcando. Ni más ni menos. Tampoco es que haga un daño descomunal, pero bueno. La W se utiliza más de manera defensiva. Cuando te vayan a hostear a full o te metan mucho burst, tiras la W y te niegas mucho daño. Esto es como la W de Maestro Yi, por ejemplo. Que te quedas ahí canalizando y todo el daño infligido es bastante menor. Pues esto es parecido. Y esto al final termina explotando la W. Cuanto más tiempo lo alargues, porque ya como veis abajo, no sé si lo veis, hay una barra azul que es la de canalizado. La W se canaliza. Cuanto más tiempo estéis canalizando la habilidad, más daño terminéis haciendo con la W, ¿vale? Así que esto es tan simple como... Sí que es verdad que la W, por cierto, la podéis detonar antes, ¿vale? La W la podéis usar y detonar al momento. Y ya está. Y así hacéis el burst entero. Pero bueno, es mejor mantener la W mucho tiempo, porque además de que tiene bastante rango, como veis ahora, tiene todo ese rango. Así que mientras enemigos esté ya yendo, acumulas daño con el tema de la canalización de la W, ¡pum! Y le lanzas a la W, ya está. Y no tienes que seguirle. Pero aún así, justo al darle antes de la W, que le das un básico, intenta darle todos los básicos que puedas. Eso ya depende de... Pero como tienes la pasiva a la full, pues cada básico cuenta. Cada básico se nota mucho más. Así que aprovechalo. Pero esto más que nada para que mostraros todo el combo entero de Irelia, ¿vale? El combo así, el burst que le puedes hacer en el 0-combo a un enemigo. Y pues eso. Siento así alargo mucho el tema de los combos, pero Irelia es un personaje un poco complicado, a mi parecer. Y yo creo que necesita de una buena explicación, por así decirlo, ¿vale? Aunque se alargue un poco el tema de los combos, os jodéis. Yo creo que es buena idea. Vamos con otro combo, ¿vale? Este es tan simple como... Es el que se suele utilizar, sobre todo en fase de líneas. Tú tiras la E, ya sabéis que tiras la E, vuelves a tirar la E. Y entonces estuneas, como habéis visto, tiene algo de rango, la propia E. Y estuneas a tu enemigo que esté dentro, entre las dos. Entonces, ¿qué pasa? Que estuneas al enemigo y le puedes lanzar la Q porque está vulnerable. Ahí está el vulnerable con la lucecita amarilla que veis justo aquí, ¿vale? Antes de que lo haga. Veis que aquí está vulnerable, ¿no? El enemigo. Tú tiras la habilidad, ¿vale? Y digamos que se ilumina el enemigo. Y entonces le puedes tirar la Q. ¿Qué pasa? Que el combo se hace muy rápido. Entonces aquí, como el enemigo está iluminado, pues tú lanzas la Q y se te vuelve a resetear. Y como siempre os digo, antes de... Bueno, ya puedes lanzar una Q. Lanzas un básico, ¿vale? Y antes de lanzar una Q, intenta dar un básico si estás a melee. Porque así haces cancelación de animación, ¿qué es lo que pasa? Q básico, Q básico y luego ya la W. ¿Por qué? Porque con la segunda Q ya el enemigo no está iluminado y entonces pierdes el CD de la Q. Y entonces ya tiras la W para mitigar el daño y le das con la W, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Que si hay minion de por medio y están bajos de vida, pues utiliza los minions y tal para ir cargando la pasiva. Y luego te lanzas al campeón. Pero bueno, esto digamos que es para un trade muy rápido, ¿vale? En plan, ves al enemigo, te lanzas en 0, si le estuneas, tú, 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 le metes todo el burst, te estés así de manera rápida. Solveré todo en fase de líneas, está muy bien. Y te aprovechas de ello, ni más ni menos. Vale, este combo es un poquito más complicado, es más complejillo, pero tampoco es tan complejo. Antes de seguir con este combo, deciros el tema de la ulti, ¿vale? La ulti, como veis, lanza unas cuchillas, ¿vale? Tiene bastante rango además, lo único que lo hace a melee para no fallarlo. Cosa que renta un huevo, pero lo puedes tirar más o menos a distancia. Si, digamos que explota con el primer enemigo al que das, le iluminas a todo esto. Lo de iluminar es para el tema de la Q, ¿vale? Le iluminas y se crea un campo de espadas, como veis aquí. Todo enemigo que salga de esas espadas y tal, pues recibe daño, se ralentiza y demás. Así también queda iluminado, entonces puedes aprovechar más el tema de la Q. Vale, dicho esto, la ulti es muy importante, sobre todo en teamfight. Porque si están todos muy pegadas y tiras una buena R, encerrarles a todos en medio de tu ulti es la hostia. Pero al final más de una se termina comiendo la pared de espadas y te aprovechas de ello. El combo tan simple sería como iniciar con la E, stunear al enemigo, tirar la Q, porque después del stun está iluminado. Entonces te acercas ahí a melee y ya está. Y como él sigue stuneando, tiras la R para no fallarla ni de coña, porque el enemigo está stuneado. Así que lanzas la R, se come la R, vuelve a estar iluminado y antes de lanzarle la Q, porque está iluminando, le das un básico. Como siempre, básico Q, luego básico Q y entonces ya terminamos con el tema W para mitigar daño. Cuanto más analicemos, más daño hacemos. Como siempre os digo, al final lo de la W es dependiendo de la circunstancia. Yo sinceramente prefiero seguir dando básicos. Si veis que podéis seguir dando básicos después de todo el combo antes de la W, pues lo seguís haciendo. Y cuando la W yo la suelo, me la suelo guardar bastante. Pero bueno, aún así, este es el combo así más importante. Con Irelia es fácil, pero es para no fallar la R, ¿vale? Pero la R muchas veces la tiras a distancia. Incluso hay mucha gente que inicia con la R directamente y luego ya tira el stun. Porque la R, la puedes iniciar con la R, iluminarla al enemigo, tirarte con él. Bueno, tirar la E, tirar la Q al enemigo y como la E sigue activa, cuando te tiras al enemigo activas la otra E y la stuneas. ¿Vale? Hay un truco con el que se inicia con el tema de la E y la R, porque la R como ralentiza al enemigo, entonces es mucho más fácil no fallar el stun de la segunda E, lo de la línea. Ese es otro pequeño truquillo con Irelia, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar a los siguientes combos. Y este es el combo más asesino que tiene Irelia, ¿vale? Es el combo del burst, que es lo que os he dicho, ¿vale? Activáis primero la E, ¿vale? Y ya sabéis que tienes unos 3,5 segundos hasta que se desactiva, así que es tiempo de sobra para hacer tus vainas. Iniezas con la R, ralentizas al enemigo, le saltas al enemigo porque al darle con la R está iluminado, y entonces lanzas tu segunda E, y como el enemigo está ralentizado, te es mucho más fácil dar con la E, atinar, no fallarla, vamos. Y entonces ya pues haces el combo de básico Q, básico Q, y luego ya la W al final, o sigues dando básicos antes de la W, eso ya, como veas. Pensad que con la N máxima acumulaciones hay que aprovechar los básicos. Y además si vas con la runa de conquistador, que es con la que se suele jugar con Irelia, le va bastante bien. Y este es el último combo, ¿vale? Que es igual que el anterior, pero junto con un flash, porque tú inicias con la E, ¿vale? Tú estás aquí, tiras la E, ya sabéis que tiene 3,5 segundos, perfecto, inicias con la R, y que es lo bueno de la R, que como la R es como una especie de canalización y luego tira la habilidad, puedes hacer cancelación de animación de la propia R usando el flash, por eso mismo haces R flash, ¿vale? Entonces, haces R flash, das al enemigo, piensad que la E siga activada, y al darle con la R, pues iluminas al enemigo, te acercas con la Q y activas la E. Como está ralentizado al enemigo, le stuneas, es fácil stunear si está ralentizado, y entonces ya haces el combo, ¿vale? El combo de siempre, en plan básico Q, básico Q, le sigues dando de hostias todo lo que puedas, y la W al final si quieres. O si justo te van a hacer un burst de la hostia después del stun, pues tira la W, porque mitigas mucho daño. Ni más ni menos, este combo es, igual que el anterior, pero metiendo eso, la cancelación de animación de la R que es junto con un flash, que es algo muy importante. Al igual que podéis usar la E, ¿vale? Tirar la E, y luego hacer un flash más la E para alargar el tema de la E. Podéis utilizar el flash, la Q y otra E. O sea, sí, tú comienzas con la E. De la E, a lo mejor tiras la Q a un minion, lo matas, vuelves a tener la Q. A lo mejor te lanzas con la otra Q al enemigo, y entonces tienes bastante rango. ¿Qué pasa? Que si le añades el flash tienes mucho más rango aún. Y entonces se activa la segunda E, stuneas en línea desde la primera E hasta la última que has tirado, ¿vale? Esto es un poco más complicado, pero bueno, esto yo os aconsejo que lo practiquéis mucho en herramientas de prácticas, ¿vale? Que lo practiquéis muchísimo, todos estos combos. Y bueno, yo creo que hemos tocado los combos así más sencillos con Irelia. O sea, evidentemente si tú tienes visión de la jungla, por ejemplo, tú estás justo aquí donde, imaginaos que estéis aquí, están los picuchillos. Pues si tú estás pegado a la pared y no tienes visión, pones un guard y puedes tirar la Q al bicho de jungla, por lo que puedes llegar a saltar paredes, ¿vale? Por así decirlo. Bueno, muchas veces me ha salvado la vida con Irelia de me van a matar, estamos por jungla, lanzo mi Q a un minion, a un minion, joder. O bueno, a un minion para dejarme o se la lanza a un bicho de jungla y gracias a esa Q, digamos que salto una pared. Pero claro, tienes que tener visión, si no, no puedes lanzar la Q. Se lo lanzas al bicho de jungla y se iré correteando y ya está. Es una manera de escapatoria, ¿vale? Y pues nada, espero que estos combos os hayan rentado, ¿vale? Vamos a ir ahora con el tema de las runas. Bueno, con el maximicio de habilidades, querida. Vale, así es como se le maximizan las habilidades a Irelia. Evidentemente al nivel 6, 11 y 16, siempre a la R, siempre que podáis. Y luego se le maximiza la Q, ¿vale? La E y por último la W, ¿vale? La W ya sabéis que sí, que me tica mucho daño y tal, pero lo importante aquí es la Q y luego ya la E. La Q, ya sabéis, se suele subir al nivel 1 porque eres un personaje MLE y para la gita te viene muy bien. O incluso para llegar a pokear, pero bueno, es sobre todo para la gitear. Te ayuda a la gitear mejor con el tema de la Q. Por el tema del reseteo y demás. Así que se suele subir al nivel 1 la Q. Al nivel 2 la E, que te viene muy bien por si te gankean o por si vas a jugar agresivo. Si ves que estuneas al enemigo, pues te lanzas a Irelia y tal. Y al nivel 3 la W. Sí que es verdad que al nivel 2 te puedes subir también la W. Si ves que te están pokeando mucho para mitigar algo de daño. Pero pensad que a la hora de mitigar daño te quedas quieta. No puedes hacer nada, estás canalizando. Así que dentro que cabe yo, sinceramente, prefiero la E al nivel 2 y la W al nivel 3. Y luego ya, pues bueno, maximiza la Q y la E. Esto va da igual con la Irelia top que con la Irelia mid, ¿vale? Se maximizan exactamente igual las habilidades. Aunque, como os he dicho, depende de si te renta a lo mejor antes la W o antes la E o tal. Pero, por lo demás, se maximizan igual, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ir ahora con las runas. Vale, vamos con las runas más utilizadas en mente actual con Irelia, ¿vale? Os comento, ¿por qué estas runas? Pensad que la pasiva de Irelia, ¿vale? Se empieza con el... se suele pillar el conquistador porque la pasiva de Irelia es acumulable. Como os dije, cuando matéis a un enemigo y tal, o ya sea a mí no y tal, conseguís acumulaciones con cuanta más acumulaciones, más velocidad de ataque. Y cuando llegas al máximo de acumulaciones, haces más daño con cada básico. Entonces, tiene más velocidad de ataque y más daño, perfecto. ¿Qué es lo bueno en el conquistador? El conquistador, por cada básico habilidad que tires, perfecta para la cancelación de animación del básico Q, por ejemplo, que viene muy bien. Consigues dos acumulaciones así en... bueno, cuatro acumulaciones en cero coma. Le viene bien a Irelia por eso, ¿vale? Cancelaciones de animación y por la propia pasiva. Cuando tú estás en pelea, cargar el conquistador es muy fácil. Porque son doce acumulaciones, ¿vale? Cada acumulación te da más daño de ataque, o sea, se te da más AD, en este caso, más daño de ataque, hacer más daño. Ya sea con básicos o habilidades. Y encima, con el máximo de acumulaciones te curas. Así que, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que si tienes el máximo de acumulaciones de la pasiva de Irelia, atacas más rápido y haces más daño. Y cuando tienes el máximo de acumulaciones del conquistador, haces también más daño. Pero encima te curas, dependiendo del daño que infligas. Así que, ¿qué pasa? Que las dos, su pasiva. Y, bueno, y la amalgama habilidades de Irelia, que es en 0, te meto 4 habilidades, 2 Qs, 4 básicos y una E. Todo en 0, pues, ¿qué pasa? Que el conquistador la carga súper rápido. Y al cargar súper rápido y conquistar, pues, se cura un huevo y golpea un huevo y etcétera. Hace mucho daño. Así que, se le suele aconsejar al conquistador siempre. Ya sea si Irelia o Irelia a mí, ¿vale? Luego, en cuanto a las runas, sí que es verdad que hay que cambiar un poquito las demás. Luego os lo comento. Pero, bueno, se suele ir con claridad mental. Al infligar daño a un campeón enemigo, aumenta tu regeneración de maná. Cosa muy importante, porque parece una tontería, pero con tanta Q de Irelia y demás, gastas mucho maná. Y sobre todo en fase de líneas. Así que, si vas a jugar al pokeo, si vas a conseguir, porque es cuando infligar daño a un campeón enemigo, aumenta tu regeneración de maná. Es muy fácil si juegas en plan, si tiras buenas E, buenas W y tal. Es fácil, porque luego, además, si tiras la E, por ejemplo, y le stunías, pues tiras una Q. Y al tirar la Q, pues regeneras mana. Y como le has hecho daño al enemigo, pues perfecto. Si juegas muy, muy pussy, si juegas muy defensivo y tal, pues a lo mejor esta runa, a lo mejor te viene mejor la de triunfo. Porque, bueno, digamos que restauras un 12% de la vida que te falta y te otorga 20€ cuando asesinas o matas. Esto está muy bien contra las teamfights. Pero, bueno, lo que más se suele utilizar es claridad mental por el tema del maná. Además, cuando asistes o matas, como a lo mejor con la E, en una teamfights das a 4 o 5 a la vez. Si imagínate que consigues un assist por ahí perdida, pues restaura mucho maná. Como veis aquí, los delineados y asistencia restauran 15% de tu energía o maná máximo. Así que restauráis bastante maná. Luego, leyenda del linaje de estas 3 runas, ¿vale? Esta, esta que te da velocidad de ataque, cosa que no le viene mal a Irelia. Esta que te da tenacidad, resistencia contra el CC. Stun, ralentizaciones, polimorfia, silencio, ceguera, todo eso, ¿vale? Y esta tercera. De estas 3 runas, esta suele ser la más rota en mid-led game. Irelia es un personaje que en early game no está mal, pero es mucho mejor en mid-led game, ¿vale? Es un personaje que en led game te revienta el orto en 0, a mucho lo habréis visto. Entonces, esta de las 3 runas, esta es la que más lento va, pero en led game es la que más efecto tiene. Que esto es, te va por asistenatos y asistencias, te van dando como robo de vida. ¿Qué pasa? Que, ves, lo pone incluso la debilidad. Es más débil al principio, pero más fuerte que otras runas leyenda cuando avanza la partida. Led game, cuando ya tienes el máximo de acumulaciones, por así decirlo, de esta runa, robas muchísima vida. Y si a eso le añades el máximo de acumulaciones de conquistador, los objetos que llevas, y también el tema de la pasiva de Irelia, que ataca mucho más rápido y tal, pues robas vida mucho más rápido. Y luego de estas 3 se suele ir con último esfuerzo. Infligen más daño, campeones, cuanto tienes poca vida. Irelia es muy buena, si te están reventando el orto y te queda poca vida, de repente le stuneas al enemigo, le lanzas la Q, una R, tal, se come todo en 0, coma, y al final te terminas jugando un montón y le haces mucho daño. Por eso es muy buena Irelia, ¿vale? Porque ya te da mucha vida o poca, puedes darle la vuelta a la tortilla, por así decirlo, ¿vale? Cambias las tornas. Luego infligen más daño a todos los campeones que te dan más vida que tú. Esta runa no se suele usar con Irelia, porque sueles ir tirando a tanquecillo también, off tank. Pero bueno, si por algún caso el equipo enemigo son muy, 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 muy tanques, todo el puto equipo enemigo, pues a lo mejor esta runa te viene bien, pero bueno, con Irelia no se suele pillar. Infligen más daño a los campeones enemigos con poca vida. Esta se suele pillar cuando en el equipo enemigo hay muchos squeeze, en plan campeones que aguanten poco. Pero sinceramente de las tres yo me quedo con último esfuerzo 100%, ¿vale? Porque cuando tienes 60% de daño hace mucho daño y cuando tienes el 30% hace mucho más, así que prefiero esas mil veces. Y luego en la segunda área es dominación. Tenemos impacto repentino, después de usar un sigilo tal o de un deslizamiento, la Q, por ejemplo, e infligir daño a un campeón te otorga letalidad, que es como la penetración de armadura, pero base. Digamos que la letalidad está hecha en vez de contra tanques, está hecha para los campeones que aguanten poco. Ni más ni menos. Es como afecta a la armadura y resistencia mágica, pero de base del campeón. Si es un campeón que de por sí aguanta poco, pues gracias a la letalidad a ese campeón le vas a hacer más daño que a un tanque. Y luego penetración mágica, que eso sí que es dependiendo de la resistencia mágica que tenga el enemigo, ni más ni menos. Y tiene 4 sondas de enfriamiento, y como estás todo el rato tirando el tema de las Qs y demás y lo sabes usar, pues aprovechas mucho impacto repentino. ¿Y qué hacer voraz? Omnisucción. Después de lanzar un básico habilidad contra un enemigo te curas, ¿vale? Robas vida y tienes succión de hechizo. Al tirar Qs te curas y al dar básicos te curas. Y a esto le sumas esta runa, esta runa, la pasiva de Irelia con velocidad de ataque y toda esa mierda y te curas un huevo al final. Y luego se suele ir con fuerza atable, fuerza atable y armadura, ¿vale? Para aguantar, porque en top suele ir una D, pero si vas en mid suele tocarte una P. Entonces se pilla resistencia mágica. Si no, pues, esto contra D, contra daño de ataque y esto contra P, ¿vale? Por debilidad. Dicho esto, sí que es verdad que hay mucha gente que en vez de la primera se pilla velocidad de ataque, ¿vale? Con Irelia. Esto no está del todo mal, pero sinceramente ya de por sí Irelia tiene muchísima velocidad de ataque con el máximo de acumulaciones. Viene incluso mejor, si quieres hacer bien el combo, terminas rentando más fuerza atable porque con la Q terminas haciendo mucho más daño. Pero bueno, si vas a jugar muy cuerpo a cuerpo y ves que vas a dar muchos básicos y tal, pues esta viene bastante, bastante bien. Vale, vamos con la otra página de runas que es más o menos, viene a ser lo mismo, ¿vale? Aquí cambia la cosa, tenacidad, pero ya lo expliqué, ¿vale? Aún así podéis pillaros esta y seguir con esta página de runas. Lo que más cambia es la secundaria, es que en vez de ir con la de dominación, vas con entre galletas y tónico de distorsión temporal. ¿Por qué? Las galletas es para mantener más sustain, ¿vale? Te regalan tres galletas, a cabo de seis minutos, una cada dos minutos y te regenera mucha vida y mana. Y el tónico, digamos que concede un 50% de restauración de vida humana de forma inmediata, tú te tomas una poti y al momento, si una poción te regenera todo esto, pues gracias al tónico, a esta runa, tú tomas una poti y en vez de regenerarte todo, te regenera el 50% y luego el otro 50% pues como una poción normal. Y esto te da velocidad de movimiento sin más, ¿vale? Cuando te tomas una poti pues te da más velocidad de movimiento. Esta página de runas, estas secundarias son más para el tema del sustain, ¿vale? Para aguantar más. Aún así también podéis jugar con las de valor, con fuerzas renovadas. Cuando te hacen daño, terminas regenerando vida y con revitalizar. Por ejemplo, que todas curaciones aumentan. Entonces la regeneración, la curación de esto, más la curación de esto y etcétera, te regenera mucho más. Pero para gustos, colores, ¿vale? Así que yo os he dejado aquí varios tipos de runas, vosotros decidís. Y ahora vamos con los objetos de Irelia. Os comento, ¿vale? Sirve tanto como para la Irelia en top como para la Irelia en mid. La build suele ser muy parecida, ¿vale? Sí que hay a lo mejor algún cambio, dependiendo del enemigo y de si hay alguna P, evidentemente. Pero aún así la build no suele cambiar mucho que llegamos. Se suele empezar con poción de corrupción, ¿vale? ¿Por qué? Activas, consumes una poti. Cuando vuelves a base, vuelves a tener las acumulaciones de la poción. Son tres cargas. Son, joder, es un huevo. Y cuando te la tomas, restauras tanto vida como mana. ¿Qué es lo bueno? Bueno, que si tienes la runa de distorsión temporal más las galletas, junto con esta poti, son tres galletas, tres cargas, o sea, son como tres pociones, por así decirlo. Y el tónico de distorsión temporal, que te da un poco más de ventaja con las pociones. Esto es más por si vas a jugar defensivo. Pero que es lo bueno, que cuando te tomas una de estas pociones, cuando haces daño al enemigo, le quemas. Así que si estás pensando en jugar un poco agresivo, pero a la par defensivo, si estás ahí dudando de esta poti, yo creo que es perfecta. Que juegas agresivo y tal, te tomas una y encima le haces un poco más de daño. Que juegas defensivo, pues te la tomas para curarte más, ni más ni menos. Si no, puedes empezar con el Skulled of Doran, porque te da omnisucción, te curas con habilidades básicas. O si ves que el enemigo te va a pokear mucho, 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 y vas a estar muy jodido en early game, te puedes pillar el Skulled of Doran, porque te da vida. Bloqueas daño, te curas más rápido, te da más regeneración de vida, etcétera, etcétera. Digamos que esto, bloqueas X daño, esto es para aguantar, ni más ni menos. Aún así, sinceramente, esto para jugar un poco agresivo, esto para jugar ni uno ni otro, y esto para jugar defensivo. Digamos que son las tres, una agresividad, una para aguantar y la otra entre medias, en plan sustain y demás. Yo suelo aconsejar poción de corrupción, ya vayas con Irelia top o Irelia mid, pero depende de la situación. Y del enemigo, si te va a pokear mucho esto, si no te va a pokear apenas, pues a lo mejor esto te viene mejor. Si vas a jugar agresivo, pues eso ya depende de... Así que os la dejo aquí. Luego si suele jugar con guardia invisible y no se suele cambiar el guard, ya seas mid o ya seas top, tener los guard es muy importante. Y un ping, siempre os pongo ping en todas las guías de todos los campeones, os digo lo mismo. No es solo cosa del support, es cosa de todo el puto equipo, ni más ni menos. Así que si, aunque me da igual que seas top o que seas mi, pídate un puto ping y ponla en el mapa, coño. Es visión que viene muy bien, ¿vale? A todo tu equipo, además, no solo a ti. Vamos con los objetos principales, ¿vale? Se suele empezar con hojas re arruinado porque Irelia le viene de puta perla, ¿vale? Le viene de puta madre. ¿Por qué? Además de todo lo que te da, que encima te da mucho robo de vida, perfecto. Velocidad de ataque y daño de ataque, perfecto. Finalidad de niebla. Los ataques se infligen daño físico al golpear equilibrante al 10% para campeones cuerpo a cuerpo, que es Irelia. Luego a distancia, da igual. De la vida actual del objetivo al impactar. Cuanto más vida tiene el objetivo, más daño haces con este ítem. Por eso mismo, como Irelia se suele jugar más en top, suele tocarte un tanque. Entonces este ítem hace bastante más efecto contra tanques. Y luego Siphon, atacar a un campeón 3 veces, inflige 40-150 según el nivel de daño mágico y le roba 25 de velocidad de movimiento. A la hora de meterte a alguien, ralentizar a alguien con Irelia es la hostia, porque se come más básicos, tú es más fácil no fallarla, etc. Y luego, bueno, el daño más en el fiel de niebla contra monstruos y súbitos es 60. Bueno, está igual. Y el rendimiento de los objetos, variedad de campeones cuerpo a cuerpo y presencia, como hemos leído. Comer cuerpo a cuerpo tiene más efecto. Este ítem está muy bien con la Irelia en top. Con la Irelia mid, si ves que, yo que sé, si te ha tocado otro, un AP o algo por el estilo, o no es tanque, pues a lo mejor este ítem siempre lo puedes terminar cambiando. Que es lo bueno de este ítem, que tiene cetro vampírico y esto te da mucho robo de vida y entonces puedes aguantar bastante en línea. En cambio, este te da velocidad de ataque y hace más daños básicos. Siempre puedes optar por uno o por otro dependiendo de la circunstancia. Y bueno, luego este ya es daño, sin más. En cuanto a las botas, vale, se suele pillar botas blindadas porque te da armadura contra AD, contra el daño de ataque. Y te da, digamos, que los ataques que bloqueas, bueno, reduces un 12% el daño sufrido por ataques. Ni más ni menos. Ataques básicos. Si el equipo enemigo tiene mucho AP, pues en vez de estas botas, pillaros estas otras. Las botas de mercurio porque te dan resistencia mágica y tenacidad. Al igual que si el equipo enemigo tiene mucho CC. Si te ralentiza mucho, si te stunea mucho, si tiene mucho silencio, etc. y todas esas mierdas. Y pues esta runa, este objeto, pues viene muy bien, estas botas, vale. Esto ya depende, vale. Si vas en top, se suelen pillar estas. Y si vas en mid, bueno, como te suele tocar un AP, pues se suelen pillar estas. Pero si no te pillas estas, si vas contra un talon, un Zed, que son AD, por ejemplo, pues pillate estas. Luego, en cuanto a objeto mítico, vale. Esto es un poco interesante. Esto es un poco complejillo. Se suele pillar con fuerza de trinidad. Es la que mejor le va por el tema de la Q. Estás tirando todo el rato entre básico Q, básico Q. Tienes todo el rato con la hoja encantada. Además de todo lo que te da, que todo le viene bien. Golpe triple. Tus ataques te otorgan 25 de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Perfecto para un personaje como Irelia que es. Te salto en 0 coma, te empieza a dar básicos y encima, gracias a esto, corro mal y entonces te sigo dando de hostias. Si el objetivo es un campeón, aumenta tu daño de ataque básico un 6% durante 3 segundos, que se acumula hasta 5 veces, dependiendo de tu daño de ataque. Esto es un puto canteo. Digamos que con esto terminas haciendo un daño vastísimo. Si a esto le unes, las acumulaciones de la pasiva Irelia, que son velocidad de ataque a full, más el tema de la carga del conquistador, que cada vez hace más daño con cada carga y luego te curas un huevo al final. Si le sumas todo eso, pues terminas haciendo un daño a la hostia. Y encima luego tiene hoja encantada. Tras usar una habilidad, tu siguiente ataque básico hace más daño. Y ya sabéis que el combo de cancelación que os comenté antes de básico Q, básico Q, básico Q. ¿Qué pasa? Que si cancelas muchas animaciones, pues terminas haciendo muchísimo daño por la hoja encantada. El tema del enfriamiento es solo de 1,5 segundos. Así que a lo mejor, gracias a este ítem, le metes tres básicos potenciados o por ahí. Está bastante bien, sinceramente. Este objeto mítico es el que más se usa con Irelia, pero os comentaré otros dos. Luego está chupasangre, que además de darte esto, esto es más para la Irelia tirando un poco más tanquecito, para aguantar un poco más. Pero a la par, hacer mucho daño y robar mucha vida. Esto para las teamfights está bastante bien. Inflinge, digamos, haces daño en área, activas este ítem, es una activa, no es una pasiva. Y haces daño en área a todos los circundantes. Le haces mucho daño y encima le robas vida. Porque el impacto contra un campeón, 15 segundos de enfriamiento, que se reduce con la velocidad de habilidades, digamos que robas más vida y haces más daño por cada campeón que das. Si vas a hacer engage, si vas a comenzar tu last teamfight con Irelia, entonces este ítem te puede venir muy bien. Porque si te metes en una teamfight y hay 5k enemigos, metes este ítem, le haces un huevo de daño a todos y te robas muchísima vida. Y encima, bueno, otorga un 1% de daño de ataque por cada 5% de vida que te falte. Cuanta menos vida, pues más daño. Cosa que no viene mal. Pero sinceramente, es para una Irelia un poco agresiva también. Pero tirando más de robo de vida, para aguantar un poco más en las peleas. Aún así, yo prefiero fuerza tenida. Y luego tenemos el arco escudo inmortal. Esta sí que yo no la suelo pillar con Irelia siempre y cuando en mi equipo no haya mucho tanque. Si mi equipo es una puta mierda y no hay tanque, si nadie aguanta y su puta madre, pues entonces me suelo pillar esto. Porque este ítem está muy vinculado al hacer daño y al tema de aguantar hostias. Más que nada por el salvavidas. Aún así, incluso en ese sentido, prefiero el chupasangre. Porque parece que no, pero el robo de vida de este ítem se nota. Pero bueno, sí que es verdad que cuando recibes daño que te haga bajar por el 30% de vida, obtienes un escudo de 250-700, que es un huevo, durante 3 segundos. Y además obtienes un 15% de robo de vida durante 8 segundos. Y la pasión mítica se otorga a todos los objetos legendarios 5 de daño y 50 de vida. Este está hecho para aguantar más. Este, que no lo leí por cierto, te otorga a los demás objetos legendarios velocidad de habilidades. Antes tiene la Q, la W, la E, etc. Y este te otorga velocidad de ataque. Perfecto para Irelia, la verdad. Yo prefiero fuerza tenida, pero bueno, digamos que esto es muy agresivo. Esto es medio-medio, agresivo y para aguantar. Y esto lo veo más para aguantar, sin más. Yo sinceramente prefiero fuerza tenida, porque el daño que haces con esto es descomunal. Luego sí, como os dije, Irelia termina siendo off-tank. Como ítem así de daño es este y este, pero luego ya termina tirando más a daño y a tanque. Luego está el Esterac. Te da daño, mucha vida y encima te da ese desangling. Infligir o recibir daño de un campeón otorga una acumulación y restaura un 2% de tu mana máxima. Cuanta más vida, pues más restauras. A lo largo de 6 segundos, perfecto. Y luego hay salvavidas, que es lo que os comenté de esta. ¿Qué pasa? Que la pasiva es la misma. Así que yo sinceramente, si os pilláis este y te o no os pilláis este. Por eso mismo yo suelo preferir pillar metrinidad, porque luego me pillo el Esterac y me renta mucho más. Y de lo que os leí, vale, dependiendo... Bueno, si decides daño que haga que tu vida baje un 30%, tienes un escudo que equivale a 200, aumenta dependiendo del mana máximo. Cuanta más vida más grande es el escudo. Y qué pasa, que la sed de sangre está acumulada 5 veces, una por cada campeón. Por lo que pasa una tontería, pero se nota mucho el escudo que terminas ganando. Haces mucho daño, tienes algo bastante vida y encima aguantas un huevo. Esto está muy bien a la hora de cuando te hagan un burst. El escudo ese te puede dar la vida. Si justo te van a matar y de repente te pones el escudo, bueno, se pone solo. Y haces el combo entre Irelia y revientas a cualquiera. Encima aguantas más. Esto junto con la runa de leyenda del linaje, por ejemplo. O la runa de abajo, que era la de cuando tienes el 30% de vida, 60 o 30% haces más daño aún. Pues esto es muy bueno para girar las tornas, no en la pelea. Por eso este ítem le ayuda mucho. Baile de la muerte, el mejor ítem, de los mejores ítems del juego. Además de toda esta mierda que te da, te no te ignorar dolor. Vale, 35%. Digamos que si te mete en un... Durante 3 o 2. Si te mete 1000 de daño en vez de esos 1000 de daño, te metes 650 de daño. Y los otros 350 restantes te lo van haciendo poco a poco. Por eso se llama baile de la muerte. Es como que te alarga un poco más la vida. El 1000 de daño lo vas a terminar teniendo. Te jodes y te aguantas. Pero te alargan un poco más. Es en plan, en vez de 1000 de una, te metes 650 y los 350 poco a poco. Que gracias al robo de vida puedes ir recuperando. Siento el parón. Y luego está el reto, que es lo verdaderamente interesante. Que lo que es, que lo que hace es, cuando consigues un kill o un assist, lo de ignorar dolor, el 35% ese del daño que te vas comiendo poco a poco, desaparece. Entonces, ¿qué pasa? Que si consigues, si te metes mazo de burst, aguantas un huevo. Y el daño se prolonga y tal. ¿Qué pasa? Que si matas o asistes, pum, se te quita ese daño. Es un puto canteo este ítem. Es un putísimo canteo. Sinceramente. Yo lo aconsejo siempre. Con casi cualquier top, os aconsejo este ítem. Es casi primordial. Si vas a deck, claro. Si es un top deck. Y luego está Ángel de la guarda, ¿vale? Que te da daño, armadura y cuando mueres, revives. Para Irelia, este ítem le viene muy bien. Porque se mete en medio de la teamfight. Stunea a todos. Tiene una buena ulti. Empieza a hacer daño a todo el mundo. Y a lo mejor te matan porque te comes tú las hostias. ¿Qué pasa? Que luego tus aliados se aprovechan de ello. Tú revives, vuelves a la vida y le sigues dando de hostias. Digo más que este ítem para iniciar está muy bien. Si eres tú el que inicia las peleas, está bastante bien. ¿Qué pasa? Que podéis pillaros otro ítem dependiendo de la circunstancia. Y ahora os digo cuatro ítems que dependen. Bueno, y otro más que se me ha olvidado. Aunque no es que sea aquí la hostia. Pero como vas mid muchas veces con Irelia, puedes ir mid. Pues este ítem también hay que tener en cuenta. Son cinco ítems, ¿vale? Rostro espiritual. Junto con el último que he puesto. Rostro espiritual. Te da vida, resistencia mágica, regeneración de maná, velocidad de habilidad. Lo bueno es, aumenta la eficacia de toda curación recibida, ¿vale? Bueno, y de escudos. El escudo del Estera, que sería mayor, por ejemplo. Y el escudo de algún support que te puedan poner, pues aumenta. Pero lo importante es la regeneración. Si llevas el conquistador, te curas más. Si llevas ítem de robo y vida, te curas más con el robo y vida. Y encima, si llevas, por ejemplo, la runa de leyenda linaje. Por ejemplo, la de el robo de vida. Pues al final te terminas curando mucho más. Este ítem está muy bien si el equipo enemigo tiene mucha AP. Si no tiene mucha AP y tal. O el AP que tienen es una puta mierda y no está haciendo nada. Y va 1-8 o tal. Yo no me lo suelo pillar. Porque prefiero tirar más por estos otros ítems. Pero bueno, esto ya depende. Luego, si el equipo enemigo tiene mucha AP. Este ítem y este ítem son primordiales. Si el equipo enemigo tiene mucha AP. Este lo que hace es que es como este. El escudo que recibe, pero es daño mágico. Absorbe, ves, te otorga un escudo que absorbe tal, tal, tal. Dependiendo de tu vida máxima de daño mágico. Este es contra D. El salvavidas. Y este es como una especie de salvavidas. También se llama igual que coño. Pero para el daño AP. ¿Vale? Ni más ni menos. Así que si vas con Irelia Midi y te toca un AP y tal. Pues siempre puedes tirar de este ítem. También deciros que si estáis en mí y os está jodiendo el AP. De como primer ítem os podéis pillar este de aquí. Como primer ítem casi en plan. Después de pillarte porción de corrupción y tal. Te puedes pillar, absorbe maleficios. Y luego ya seguir con la build normal. Porque esto digamos que da resistencia mágica. Y al recibir daño mágico robuste a tu vida por debajo de tal. Obtienes un escudo. Esto te puede dar la puta vida en early game. Si en fase de líneas estás muy jodido con Irelia. Porque el puto AP te está jodiendo la puta vida. Pues te pillas este ítem y de perlas. Al igual que si pasa lo mismo cuando vas con un personaje AP. Que te sueles pillar el brazalete, el del Zonias. Para ir acumulando armadura. Pero bueno, no viene al caso. Dicho esto, este y este contra APs. Si no, no. Mecanospada Punky. Esto es por si el enemigo, el equipo enemigo se cura mucho. Si tiene un support que cura mucho. O su equipo en general, un mundo, un tal. Que se curan muchísimo. Pues este ítem viene muy bien. Porque te da daño y te da heridas graves. Lo que hace heridas graves es bajar la reducción de todo tipo de curación. Ya sea regeneración de vida, habilidades que curen, el heal. Por ejemplo, el curar. Un support que cura a un aliado suyo, etc. Todas esas curaciones las bajas. Ya más que reducirse esa curación. Y por otra parte está este otro ítem que es malla de espinas. Que la malla de espinas junto con el mecanospunk este. Vienen a hacer casi lo mismo. Pero que pasa que esto es por si vas con Irelia un poco más agresiva. Porque te da daño y demás. Y esto es por si vas más tirando a tanquecito. Porque te dan vida y armadura. Y cuando alguien te ataca. Digamos que parte de ese daño lo recibe el enemigo. Como daño mágico. Y encima, bueno. Metes también esas heridas graves. Esto yo lo veo. Si quieres ir más tanque, pillarte esto. Si el enemigo, si el equipo enemigo se cura mucho. O si el equipo enemigo se cura mucho. Pero no quieres ir tirando a tanque. Y quieres hacer más daño. Pillarte esto. Vale. Yo es la diferencia que suelo ver. Sobre todo entre este y este. Y como último ítem así. Que os tengo que comentar. Cuchilla negra. Esto está muy bien si en el equipo enemigo hay mucho tanque. Porque digamos que bajas mucho la armadura del enemigo. Y le terminas haciendo muchísimo daño. Encima luego tiene que anuncer los ataques y habilidades de daño. Al golpear contra enemigos. Con el máximo de acumulaciones de trinchar. De la pasiva de lo de barrer. Porque son. A ver. Inflijer daño físico a un campeón. Aplica. Una acumulación de un 4% de reducción de armadura. Durante 6 segundos. Vale. Que pasa. Que cuanto más hostia le dé. Más le baja la armadura. Cuando consigues el máximo del trinchar. De lo que sacó el E. Inflijes un 5% de la vida que le falta al objetivo. Como daño físico. Cuanta menos vida bate. Tú le vas bajando la armadura. Y lo vas bajando la vida. Porque le das de hostias. Cuanta menos vida tienes. Más daño le vas haciendo también. Así que digamos que esto. Contra tanques es bestial. Así que. Si el equipo enemigo tiene mucho tanque. Y pide ese ítem si o si. Si no no. Y lo vendes por algún otro ítem. Como por ejemplo. El ángel de la guarda. Porque el ángel de la guarda. A lo mejor ni se compra muchas veces. Yo con ir a él ya es más. Hay veces que ni me lo pillo. Pero bueno. Ya os he comentado. Todos los objetos. Dependiendo de la circunstancia. Aún así está la build más recomendada. En el meta actual. Pero ya sabéis que cada meta cambia. Por eso siempre pongo varios secundarios. Para meterlos. Dependiendo de si vas contra muchos APs. Si necesitas más curación. Si necesitas aguantar más. Si vas a jugar más agresivo. Si vas a jugar contra muchos tanques. Si vas a jugar contra Squishy. Etcétera. ¿Vale? Contra campeonas que no aguantan. Y eso. Por eso mismo os comento todo. Por eso os digo que en estas guías. Es bueno verlas enteras. Porque suelo dar mucha información. Respecto. Ya sean runas. Objetos. Tal. Y. Que es lo que mejor te viene. Contra X enemigos. ¿Vale? Ya sean tanques y demás. Así que nada chicos. Hasta aquí la guía. Ha sido un poco larga. Pero bueno. Es Irelia. Los combos no han llevado mucho tiempo. Es un poco complejillo. Irelia ahora se está jugando mucho. Sobre todo en mid. Se está jugando bastante. Más en top. Pero en mid. Se está empezando a jugar un huevo también. Es más. Incluso en elo alto. Se está jugando más mid. Que top incluso. Así que bueno. Espero que os haya rentado hasta aquí. Ha sido todo un placer. Como siempre os digo. Agradezco de corazón. Todo el apoyo. Los likes y los comentarios. Dejarme que campeones. Que guías. De que campeones. Queréis que siga trayendo. ¿Vale? Dejádmelo en los comentarios. Y decirlo aquí. En la descripción del canal. Tenéis. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mi canal de Discord. Mi grupo de Whatsapp. Tenéis toda la información del canal. Y cómo funciona el tema del sorteo de RPs. Que lo hago cada mes. Y podréis participar todo el mundo. Así que coño. Leer la descripción. Y os vais a los de los RPs. Y os informáis. Y bueno. Nada más chicos. Compartid este vídeo con aquellos que sean Mintob. O Irelia o tal. Y esta guía. Yo creo que también viene muy bien. Para jugar contra Irelia. Porque conocer un campeón. Aunque no lo uses. Si te toca contra este campeón. Y ya más o menos sabes cómo funciona. Puedes defenderte mejor contra él. Pero bueno. Espero que os haya rentado la guía. Todo un placer. Y hasta el siguiente.